Amados, radio escucha que en esta hora están ahí sintonizando Radio Oasis. Si usted se da cuenta ya entramos en, se puede decir que está oscuro y en la semana pasada estaba un poquito claro cuando estábamos en este, su programa Transformando Vidas. Pero lo importante mis amados hermanos es que creemos que Dios tiene todo el control de todas las cosas así que no hay que temorizarnos. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y poner atención a lo que en esta hora el Señor trae a cada uno de nosotros. Su palabra es hermosa, la cual queremos nosotros compartirle con toda libertad, con toda alegría y gozo que nosotros como hijos de Dios traemos en esta tarde. Porque la palabra de Dios sabemos que es la inspiración divina, algo que puede motivarnos cuando tenemos esos problemas, tenemos esas dificultades, estamos teniendo pruebas, luchas, no hay a quien recurrir, tal vez usted se siente defraudado, tal vez usted se siente que no hay ni un amigo fiel. Pero déjeme decirle que Dios está ahí para prestarle atención, para saber cómo usted se siente y darle una solución a su vida. No le cambie de estación, somos sus hermanos en Cristo. Le enviamos cordiales saludos a través también de las diferentes líneas del internet, donde quiera que usted se encuentre y esté sintonizando esta radio de que es de mucha bendición, porque he escuchado que muchas personas han sido bendecidas a través de los poderosos mensajes que el Señor ha puesto en cada uno de sus siervos. El Señor les bendiga, así mismo queremos invitarles a que nos llame en este momento, estamos con las líneas abiertas aquí en cabina, llámenos 805-874-1248, queremos saludarle, queremos orar por usted también, unirnos en esa necesidad que usted tiene. Queremos que usted se sienta con esa libertad de tomar su teléfono y hacernos una llamada también que usted está cumpliendo años, que el Señor le bendiga. Así mismo queremos saludar a nuestros hermanos de la gloriosa Iglesia de Dios, en donde quiera que se encuentren nuestros hermanos, en Cristo. No tenemos más familia que la que Dios nos ha dado, claro que tenemos familia, dirá usted, bueno, esta hermana está diciendo que no tengo ya familia. No, sí tiene familia, pero la familia en Cristo creo que es una familia bien unida. En esta tarde vamos a hablar acerca de la familia, pero ahora la interrelación de la Iglesia y el hogar. Queremos también pedirle, si usted tiene su Biblia ahí con usted, puede acompañarnos, puede seguirnos en la Escritura que vamos a leer en esta hora, en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 24. La vamos a leer en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de esa manera vamos a entrar con una oración también. No le cambie estación, su programa Transformando Vidas en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y a llegarse a su mujer y serán una sola carne. Amén. Padre nuestro Señor, le damos gracias por darnos nuevamente la oportunidad de estar, Señor, a través de estos canales, Señor, de comunicación, de estas ondas radiales, Padre, que su Espíritu Santo sea ministrando cada vida, cada ser sea tocado, Señor, por su poderosa palabra. Que penetre, Señor, hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Bendiga, Señor, a la audiencia, Padre, a aquellos necesitados, aquellos que están deseosos de escuchar una palabra de aliento, Padre, en esta hora. Sea usted glorificándose, sea usted bendiciendo a sus hijos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos y se lo rogamos, porque usted es un Dios maravilloso, un Dios que hace misericordias, un Dios de milagros, un Dios de todos los tiempos, y que su palabra no es variable, ni mucho menos pueda cambiar. Gracias por su infinito amor y su gran misericordia, por su Espíritu Santo, que mora en aquellos que están dispuestos a que puedan ser completamente renovados. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que nosotros, poniendo, haciendo una comparación acerca de cuando un varón y una mujer se casan, lo natural es dejar padre y madre, y a llegarse a la esposa, como la Escritura que hemos leído. Y serán una sola carne, ya no serán dos, sino una sola carne, es lo que dice la Escritura. Y el llegar a ser una sola carne es más que la unión física. Esta también es una unión espiritual, y la unión espiritual será edificada sobre un amor que piensa en la otra persona, más bien que de uno mismo. Un amor dedicado y devoto, y no egoísta. El propósito de Cristo es que esta clase de relación, como es expresada en la naturaleza del matrimonio también, deberá prevalecer entre el hogar y la iglesia. Hay una escritura en el libro de Génesis, aquí mismo en el libro de Génesis, pero en el capítulo 35, y vamos a compartirla también en esta hora, vamos a leer solamente el versículo 3, dice, Estas son palabras, mis amados hermanos, que vinieron de Jacob. Y estas palabras cuando dice, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mí, de mi angustia, ha sido conmigo en el camino que han dado. Esa es la interrelación del hogar y la iglesia, en el Antiguo Testamento, y es algo que nosotros estamos preparando, un altar, un lugar para la adoración. Es por eso que Jacob estaba preparándose para la adoración. Cuando leemos en el versículo anterior, el versículo 2, donde dice, Entonces Jacob dijo a su familia, y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Aleluya. Jacob demostró su responsabilidad y el liderazgo de su hogar al preparar su casa para subir a la casa de Dios, para adorar. Nuestro servicio y adoración a Dios no deberán estar limitados a la iglesia, pero deberán también ser una actividad muy real en nuestros hogares. Muchas veces nosotros testificamos que Cristo ha hecho cambios en nosotros, pero ahora esa interrelación que hay tiene que ser una actividad muy real. La adoración a Dios no es un rito vacío. La adoración genuina implica más que pasar por las emociones. El Señor conoce nuestros pensamientos, nuestra sinceridad, y si en verdad los honramos y adoramos, además nosotros no podemos adorar a Dios si existen otros dioses. Eso sería un acto de idolatrar, sería algo irreal. Si existen otros dioses en nuestra vida, Dios no nos aceptará si nuestra adoración a Él es algo formal. Mientras que colocamos nuestra confianza y fe en el dinero, muchas veces decimos, pero yo no creo en otros dioses. Pero si estamos colocando nuestra confianza y nuestra fe en el dinero, la propiedad y el poder político, política, esos dioses tienen que ser enterrados, tienen que ser quemados, olvidados y desechados de nuestra vida antes que doblemos las rodillas ante Dios. De otra manera, mis amados amigos, no podemos, y hermanos, no podemos adorar a Dios cuando hay algo también que está impidiendo, está interrumpiendo esta adoración directa al Dios Todopoderoso, porque Él conoce nuestros pensamientos. Nosotros debemos presentarnos ante el Señor con manos limpias, dice la palabra de Dios, y con un corazón puro, y eso requiere abandonar la suciedad y tanto de la mente y el corazón. Los cristianos tienen que ser la gente más limpia del pueblo tanto en su carácter, en su manera de hablar, en su manera de andar, y en pensamientos. De esa manera usted caracteriza o distingue a un buen cristiano. Y cuando habla en el libro de Hebreos, capítulo 14, capítulo 12, perdón, versículo 14, hablando de la santidad, que es lo que conviene a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios requiere la santidad de su pueblo. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice la hermosa palabra de Dios, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces miramos que Dios requiere la santidad de su pueblo. Y cuando dijo esas palabras, Jacob, levantémonos y subamos a Betel, en el libro de Génesis, vemos otra referencia bíblica en el libro de Génesis, pero en el versículo 28, donde la verdadera adoración y el verdadero servicio se muestra a través de nuestra manera de andar. Dice la palabra de Dios. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardaré de este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo lo he de apartar para ti. Qué hermosa expresión de Jacob y sobre todo la confianza que él depositó. Jacob hizo un voto en Betel, pero parece que él no siguió sirviendo al Señor con el mismo celo que él una vez expresó. El Señor lo llamó para que volviera a Betel para adorar y Jacob inmediatamente obedeció y Jacob también convocó a su casa para levantarse y subir a Betel. Dios lo había protegido y librado cuando él estuvo en problemas y ahora él estaba ansioso por edificar un altar y dar a Dios la devoción de vida a su nombre. Primeramente, él se preparó y preparó a su pueblo antes de venir a Dios. Nadie puede adorar a Dios y seguir abrazando el pecado y la carnalidad en sus vidas. Primero deberán buscar el perdón de Dios y después venir a adorar a Jehová. Entonces, él los recibirá. De otra manera, habría ese intermedio que se está interponiendo. Ese pecado no puede ser abrazado por una persona que ya ha sido lavada con la sangre de Jesucristo, que ya ha sido justificada delante del Padre. no puede venir a adorar entonces. Pero si hiciera todo lo contrario, Jehová dice, lo recibirá. Y la interrelación del hogar y la iglesia en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 22, dice, y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Aunque miramos que María y José sabían que Jesús era el Hijo de Dios, ellos todavía tuvieron cuidado de obedecer la ley. Estaba establecido un tiempo para que fueran al templo y no faltara... y bien. Gracias. 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 Este programa, cada viernes, si usted nos llama al 805-366-7947, usted va a recibir información acerca de cómo obtener una bolsa de alimento, de pañales, si usted ocupa, si tiene niños, criaturas pequeñas que usen pañales, puede llamarnos al 805-366-7947. Y también si usted desea alguna oración, si usted dice, quiero que oren por mi matrimonio, quiero que oren por mis hijos, quiero que oren por mi necesidad, quiero que oren por mi vida espiritual, que pueda ser avivada, que pueda yo saber que Dios ha escuchado mis oraciones. Llámenos a la línea de oración 805-205-4533, donde estaremos respondiendo a esas llamadas. Gracias. 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 En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Así sea, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima. El Señor les bendiga y les guarde. Hasta pronto. Este ha sido su programa, Transformando Vidas, de la Iglesia de Dios en Oxnard, con el pastor Noé Solís. Gracias por su sintonía. Si este programa ha sido de bendición o desea más información, puede llamarnos al 805-205-4533, o puede visitarnos en el 1671 Beacon Place, en la ciudad de Oxnard. No se olvide de sintonizarnos en nuestra próxima transmisión. Que Dios los siga bendiciendo grandemente. La estación que refresca tu vida, con los éxitos de la iglesia.